¡Suscríbete al canal! La paleta de Huda Beauty es la otra que tiene en tonos doraditos, tonos naranjas y vamos a comenzar primero con este y con este color, ¿ok? Los dos colores. Vamos a estar aplicando con una brocha grandecita y lo vamos a tratar de difuminar lo mejor que podamos ya que el maquillaje que quiero el día de hoy no quiero que sea tan marcado para estar más cómoda con mi maquillaje, ¿ok? Y también no estoy utilizando lentes de contacto para que mi maquillaje luzca como que más sutil y más natural, ¿ok? Ponemos este color. Ahora vamos con el color naranja. Vamos a ponerlo un poquito más abajo y lo difuminamos con la primera sombra. Ok, así. Bueno, chicas, ahora vamos a agarrar una brocha sintética como esta y corrector. Ok, esto lo que voy a hacer es solamente un pequeño cut crease nada más sutil porque la parte de afuera quise hacer como un ahumado y puse también este delineador en tono piel para que mis ojos luzcan muchísimo más grandes. Ok, vamos a aplicarlo esto aquí. Algo así, algo pequeño nada más. Ok, así. Ahora solamente con los dedos lo voy a difuminar un poco para que no se me haga tan intenso. Ok, como que a veces cuando aplicamos demasiado corrector se nos forma demasiado pliegue y esto es lo que no quiero. Ok, entonces después de hacer esto vamos a agarrar una brocha como esta que sea plana y vamos a agarrar el color del centro que es un color doradito. Este color. Ok, y lo vamos a aplicar aquí. Ay, disculpen que aquí no sé qué pasó. Se hizo un manchoncito por acá. Ok, vamos a aplicar esta sombra que es dorada. Para el año nuevo quiero algo así, dorado. Ok, de esta manera. Lo que me está encantando es que estas paletitas son bien compactas y me agrada de que los colores pigmentan de maravilla. Ahora vamos a agarrar este color bien oscuro que tenemos acá pero con una brocha más pequeña. Y lo vamos a estar aplicando a toquecitos aquí. Pero como pueden ver a toquecitos los voy a estar metiendo el color y uniendo con esta sombra dorada. Entonces vamos a aplicar esta y vamos a agarrar la primera sombra y difuminamos un poquitín. Ok, la parte de la orilla. Así, para volver a aplicar la sombra más oscura. Ok, poquito a poquito tenemos que estar aplicando el color y no como que de porrazo porque luego se nos vaya a hacer un manchón. Entonces vamos a agarrar con esta brocha grande la sombra oscura. Ven que con pocas brochas puedes lograr hacer un maquillaje bonito. No hay necesidad de que tengas que tener 40 brochas para poder hacer un maquillaje. No me gusta de verdad tanto drama cuando utilizo mucha brocha. Me gusta ser más práctica. Ok, vamos a hacer esto. Y vamos difuminando este color. Solamente para la parte de afuera. Bueno chicas, ahora voy a agarrar la primera sombra. Sino que la luz no me está ayudando mucho. Porque hace que se vea mea rara la sombra. Bueno, ahora vamos a agarrar la sombra cremita. Lo que me gusta es que viene entre más claro al más oscuro. Eso es bueno porque así hace una paleta como que más completa. Ponemos el color clarito. Aquí en lo que es el hueso de la ceja. Y también lo que voy a hacer ahora es agarrar un lápiz negro y lo vamos a pasar aquí arriba. Para que a la hora de poner las pestañas, porque vieron que no he puesto delineado, se vea más cargadito la parte de arriba. Ok, sin exagerar tampoco de lápiz negro. Ahora vamos a agarrar el lápiz de Wonder Pencil que es de NYX. Este de aquí lo vamos a aplicar en la parte de la línea del agua inferior para que nuestros ojos se vean mucho más grandes. ¿Qué maquillaje ustedes van a usar para Año Nuevo, chicas? Yo quiero algo más sencillo y práctico. No sé ustedes. Ahora vamos a agarrar el color oscuro. Y vamos a pasarlo aquí debajo de las pestañas, como pueden ver. Ok, esto lo marcamos. Ok, así de esta manera, chicas. Miren, apliqué el color oscuro. Ahora vamos con el color un poco este naranja. Y lo vamos a pasar abajo. Ok, ahora ya finalizando mi maquillaje, aplicando ya, por ejemplo, mi base y todo eso, recién me voy a ir con el lagrimal. Ahorita no, porque voy a tener que aplicar la base luego. Mientras eso voy a poner mi mantequilla de cacao, que esta también me la traje, para hidratar mis labios. Ahora me veo como un fantasma. Ok, este es riquísimo. Este de aquí yo lo compré en Don Quijote. Y mi caso lo hacía hasta que me di cuenta, era bien rico el olor. Voy a estar utilizando las pestañas de Shop Lady Lashes. Y las pestañas que voy a utilizar son Pixi. Son unas pestañas bien bonitas, sutiles. Y me encanta porque se ven unos pestañones. Pero sin exagerar. O sea, se ven bonitas, unos pestañones bonitos. Pero, o sea, si tú los ves así como que... Para un ojo pequeño, sí se va a ver un pestañón, un súper pestañón. Y hasta seguro te va... Si tienes párpado chico, te va a quedar hasta la ceja. Pero si tienes el párpado amplio como el mío, pues te va a quedar bien la pestaña. Hay que tener mucho ojo siempre cuando tienes... Depende de cada ojo cómo es que te va a quedar una pestaña. Ok, vamos a ponerle el pegamento, chicas, de aquí. Ahora sí. Vamos a dejar que seque un poquito. Mientras que va secando, voy a hacer mi preparación de rostro. Bueno, chicas, ahora que ya tenemos mi rostro, vamos a ocupar iluminador. Yo quiero mi maquillaje más sutil esta vez. Así que, como pueden ver, no le estoy poniendo tanto, 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 tanto como en otras ocasiones. Y, bueno, aquí solamente siempre me gusta ponerle para que mi nariz no se vea tan ancha. Ok. De ahí, este labial ya depende de cada una. Vamos a ponerle máscara a las pestañitas de abajo. Aquí. Voy a poner bastante máscara. Vamos a ponerle iluminador. Lo voy a poner aquí en mi lagrimal para darle luz a mis ojos. Ok. Y si ustedes gustan, lo pueden hacer o lo pueden dejar así nada más. Pero yo le pongo con la brochita húmeda para que pueda pegarse mejor a la piel. Y te pueda durar por más tiempo también lo que hemos hecho. Ok. Así. Bueno, chicas, así es como acaba mi look. Espero que les haya gustado. Solamente me puse un vestido básico así negro. Que la verdad a mí me gustó mucho. Porque es como el algodón elasticado. Y la verdad me gustó bastante. Así que, chicas, espero que les haya gustado mi look de hoy. Es algo sencillo y el maquillaje igual. Así que, bueno, espero que pasen un lindo año nuevo a todas ustedes. Y que todos los sueños les cumplan. Y que el otro año que viene sea el mejor. Que este año que ya se va. Así que, chicas, nos vemos. Y les mando un besito a cada una de ustedes. Y, bueno, espero que la pasen chévere cada una. Así que, chicas, nos vemos el próximo año. Y cuídense mucho. Bye, bye.